mi nombre es carolina jiménez martín soy la directora del departamento y área curricular de ciencia política de la universidad nacional de colombia sede bogotá bueno nuestro programa fue el primer programa ofertado en ciencia política por una universidad pública en el país fue creado en el año de 1994 nos hemos organizado en torno a cinco áreas del conocimiento teoría política administración pública relaciones internacionales y asuntos globales análisis de coyuntura e investigación hemos tenido una trayectoria importante tenemos varios grupos de investigación que abordan asuntos tanto de preocupaciones domésticas como del orden internacional particularmente se destaca nuestro trabajo y nuestras contribuciones en términos de los procesos de construcción de paz y acompañamiento de lo que ha venido siendo también en los últimos años este ejercicio que se enfrenta en colombia en procura de encontrar un fin del conflicto interno armado tenemos adicionalmente cinco programas a nivel de posgrado dos maestrías una en estudios políticos latinoamericanos otra en políticas públicas dos especializaciones una en políticas públicas y otra injusticia víctimas de construcción de paz que es una especialización que nosotros le tenemos bastante cariño porque como les decía nace en esta coyuntura que es tan importante para el país y finalmente ofertamos un doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales y bueno nosotros recibimos tenemos estudiantes hombres y mujeres de todas las regiones del país es un programa que tiene una demanda bien interesante nuestros egresados se desempeñan en diferentes áreas del conocimiento pero particularmente destacamos su articulación con las administraciones públicas distritales con las unidades de trabajo legislativo del congreso de la república y con las organizaciones sociales hay una articulación muy fuerte de nuestros egresados con los movimientos sociales y creo que hay un compromiso de nuestros egresados por aportar en este proceso de construcción de paz podrido buscamos por encima de los ejérados de una cierta detención logística que no es bueno tú o Gracias por ver el video.